¡Hola! ¿Cómo están? Y bien les traigo un nuevo video y se trata de una guía de regalos de Navidad Pero esta vez va a ser para mujer y en otra ocasión les voy a hacer una para hombres para regalar a sus porolos, a sus papás, a sus hermanos A cualquier hombre que esté presente en su familia, así que si quieren ver este video sigan conmigo Tengo 10 ideitas de regalos para esta Navidad Muchas de las cosas que yo creo que a mí me gustaría mucho que me regalaran Y creo que a todas las mujeres nos gustaría que nos regalaran porque son cosas esenciales, son cosas muy entretenidas Y cosas que podríamos utilizar durante el año quizás Y la primera idea son estos lindos set de Bars and Bees Bars and Bees es una marca que personalmente me gusta mucho, tiene ricos aromas, son súper hidratantes Son productos como muy bien elaborados y tienen distintos propósitos Así que esta Navidad es como especial para aprovechar los descuentos que tienen Traen varias cajitas como les estoy mostrando ahora Que convienen muchísimo porque las cosas por separado, aunque no son tan tan caras Hablando del mercado de cuidado personal, de cuidado de rostro, de cuidado de cuerpo Bajan bastante cuando vienen estos packs navideños Les voy a dejar todos los valores aquí abajo mientras pasan las imágenes Y además donde lo podían encontrar, ya que busqué en Facebook de Bars and Bees Y encontré todos los puntos de ventas por lo menos aquí en Chile Además les voy a dejar la página internacional Y esto va a pasar con todos los regalos que les voy a recomendar Porque la idea es que no solamente sea un video para las chileas que me ven Sino que también para las personas que son del extranjero Así que muchas pueden comprar quizás por internet Ya que esas tiendas por lo general en otros países envían directo a nuestros hogares Aquí en Chile no Pero bueno, por lo menos lo podemos encontrar en varias tiendas ahora La segunda opción que les voy a dar son los sets de Navidad de Benefit Yo personalmente quiero uno y si vieron mi video del tag de Navidad Saben cuáles Y hay muchos, muchos sets muy bonitos que vienen con diseños de Navidad También grabé cuando fui al mall para que ustedes los vieran más de cerca Los valores también se los voy a dejar por aquí abajito Un valor estimado obviamente Y lo bueno de estos sets de Benefit de Navidad Es que vienen todos los productos en miniatura O viene como una colección de las cosas que más se venden en Benefit Y por lo general yo siento que Benefit es una marca buena pero es súper cara Entonces a mí como que de repente me da cosa comprar una cosa de Benefit que vale 21.000 pesos chilenos Y de repente puede ser que a lo mejor no me guste o que no la voy a utilizar tanto como yo creo Entonces es como súper bueno comprar estas cajitas que vienen en miniatura Uno prueba todas las miniaturas y ahí puede darse como una opinión de lo que es el producto De si realmente lo vas a utilizar, si realmente te gusta para tu estilo, tu look O quizás para tu tono de piel, así que es una buenísima opción para esta Navidad Y yo creo que todas estaríamos felices si nos regalaron esas cajitas con las miniaturas La tercera opción que quizás aquí en Chile aplicaría más a Santiago Porque es de Forever 21 Lástima que todavía en regiones no llega, espero que llegue pronto Lo más probable es que llegue a Concepción y a ciudades más grandes primero No estoy segura, no me podía asegurar Pero por lo menos aquí en Santiago ya está La del Plazo Este, el de Parque Arauzco, el de Plaza de Gañi y el de Costanera que abrió hace poco Y tienen muchos, muchos accesorios muy lindos Van desde los 1.990 pesos Que son anillos o aritos Activos, collares muy lindos Que además están muy de moda Por ejemplo el que tengo puesto hoy día Que ustedes lo vieron en un blog Que es un osito que se mueve Y lo encuentro demasiado tierno Y además que son de buena calidad a pesar de que son súper económicos A mí por lo menos no se me han desteñido Duran bastante, no como esos chinos que uno suele comprar en la calle Así que son súper churi Y yo creo que estaríamos todas felices con tener algo así Por lo menos yo con estos sitios soy feliz Y este costó como 6.000 pesos si no me equivoco La cuarta opción sí aplicaría solo a Chile Porque lo encontré en la farmacia Ahumada Yo creo que lo deben vender en todas las farmacias del país Déjenme en los comentarios si ustedes lo han visto Y es este set de brochas de viaje Lo encuentro súper lindo Estaba en dos colores, en rosado y en negro Igual se los estoy mostrando Me dediqué a ir al mall y grabarle las cosas Porque obviamente no voy a comprar todas las cosas yo Para mostrárselas en esta guía de regalos Pero la idea es que igual la vieran Y son bastante suavecitas Obviamente no es una calidad así como de brocha profesional Pero para andar trayendo en la cartera O para alguien que recién está empezando el maquillaje Creo que es bastante práctico Son súper económicas Quizás es un buen regalo también para un amigo secreto En la oficina Entre las compañías de colegio, de la universidad, etc Así que incluso yo casi me tiento en comprarme unas Pero dije ya tengo muchas brochas En realidad no las necesito Es innecesario, no se justifica como dice la Gaby Así que no lo compré Pero creo que es una buena opción para regalar esta navidad Lo quinto que les voy a mostrar También lo pueden encontrar en farmacias Pero lo más probable es que si tú eres de otro país En tu supermercado En tu farmacia más cercana Lo puedes encontrar Y esta navidad Y todas las navidades la verdad Hay muchos sets de cremas Yo he visto en el líder una súper económica De repente viene el shower hair La crema, el shampoo, el jabón Y son súper lindos de repente para tenerlos en el baño Si alguna persona no es tanto de utilizar cremas a diario A mí por ejemplo yo tengo estas cremas Pero me dura tanto Porque me carga aplicarme crema en las mañanas Igual las uso Pero quizás para mí el mejor regalo No sería que me regalara en crema Pero quizás sí A otra persona le gustaría ponerlo así como en el baño Que se vea bonito Porque viene de muchos colores Y ahora que ya ha pasado Como el boom de comprar los regalos de navidad Están dos por uno E incluso uno puede comprar uno para regalar Y otro para uno Que se yo Y lo otro que vi en la farmacia humada Fue un set de máscaras de Montagne Era súper económico Valía como 2.000 pesos chileno Una cosa así Y yo sé que estas máscaras Además están en muchos otros países Son buenísimas Quizás ni siquiera necesitas comprar el pack Que les estoy mostrando Pueden comprarlas individuales Cuando están en oferta Por lo menos aquí en Chile Valen 990 pesos chilenos Algo así Y son máscaras súper súper buenas Que incluso te pueden durar Un sobrecito para dos veces Así que la puedes compartir con tu mamá Tu mejor amiga Que se yo Y tienen como varias funciones Alguna Tiene un efecto así como calentito Otro frío Otro son peel off Etcétera Así que es una buena opción Quizás para complementar un regalo Dar un regalo a una amiga O tu mamá Que se yo Alguien que le guste Así como Hacerse una spa en casa El sexto regalo Es algo que ha estado Desde hace un tiempo Bastante de moda Aquí en Chile Por lo menos llegó Esa moda Más tarde Porque en Estados Unidos Yo veía que todo el mundo subía La foto en Instagram De estas camaritas Que son las Insta Mini De Fujifilm Aquí en Chile Las vi específicamente Sé que están en otras partes Pero hace poco De hecho ayer Las vi en una tienda de fotos Creo que se llama Mi foto del Costanera Center Aquí en Santiago Pero la mayoría de los malls La tiene Además la venden por internet Y la pueden encontrar En Amazon E eBay Obviamente si la quieren Para la Navidad Por lo menos Si somos de Chile Si son de Chile Igual que yo No creo que llegue Para Navidad el envío Porque generalmente Los envíos Toman 2, 3 Hasta un mes En llegar Aquí en Chile La pueden encontrar A 49.990 Yo personalmente La compré En Iquique En la Sofri Y la compré A 10.000 pesos menos A 39.990 Es una cámara súper linda Vienen colores Para hombre Para mujer Yo tengo la celeste Como pueden ver Pero rosada Blanca Incluso negra Y también hay otras Que hacen la foto Un poquito más grande Que quizás a lo mejor Para el papá O la mamá Si les gusta tomar fotos Y lo entretenido de esto Es que toman la foto Y al tiro la puedes guardar La puedes regalar a alguien Y los rollos valen 10.000 pesos Y venden Dos rollitos Cada uno Con 10 fotos Si no me equivoco Y también lo pueden encontrar En todos los puntos de venta De cámaras Y en Ibe y en Amazon Hay unos muy lindos Quizás A lo mejor se los pueden regalar Pero después Así como vale Por unos rollos bonitos Que tienen diseños alrededor Y son como de cumpleaños O de Disney Y yo tengo muchas ganas de tener Y la verdad es que a mí Esta cámara me fascina Creo que es un regalo Súper entretenido Y como original Así que si lo quieren buscar Les voy a dejar Todos los datos abajo El séptimo regalo Quizás es para una persona Que es No sé si más intelectual Pero que le gusta Disfrutar de los libros No necesariamente Tiene que ser así como Libro Material Me refiero Se lo pueden regalar Quizás en el iPad O pueden bajarlo Y regalárselo En un pendrive O en un CD En un disquet Ah Si se me caiga el cassette Y les voy a recomendar Dos sagas para este verano Específicamente Son La trilogía De los Juegos del Hambre A mí me fascina Yo me leo todos los libros Ya han salido varias películas Pero personalmente Creo que Las películas No se comparan con los libros Yo prefiero Mil veces los libros Siento que uno se los imagina Es como A mí me gusta leer Y yo me como los libros Agarro un libro Y me lo leo en un día Como que soy medio obsesionada En eso Así que las recomiendo muchísimo Es una trilogía Que es para todo tipo Cuando a uno le interesa Como la lectura Cuando es más chico Y cuando es más grande También Si te gustan las cosas de fantasía Y la siguiente trilogía Que también Es muy conocida Yo creo que ya varias Se han leído Es Divergente Y tiene tres libros También Cada libro de Divergente Vale aproximadamente Unos 21 mil pesos Aquí en la librería Chulenas Y los de Juego del Hambre 19 mil 500 Más o menos Les voy a dejar el link Abajo De las librerías De aquí de Chile Y también Algunos links Para que compren Las personas que son de afuera Otra opción Si a ti te gusta leer Pero quizás no te gusta Así como la lectura pesada O libros grandes No estoy diciendo Que estas trilogías Son como densas Para nada De hecho yo creo Que son libros Súper entretenidos Pero hay gente Que no le gusta Así como tanto leer Le gustan los libros Con imágenes Si tú eres de esas personas Yo creo que Estas opciones son súper buenas Especialmente Si te gustan las bellezas Fuimos a la librería Con Carlos Y encontré varias opciones Que la están viendo ahora Hay libros de uña Cómo hacer la manicure Desde lo más básico Hasta quizás Un poquito más avanzado Y hay muchos libros Yo tengo varios Que se los estoy mostrando Que son de belleza Este de Crioland Es como más profesional Puede que sea un poquito más caro Y aquí en Chile Lo pueden encontrar Específicamente acá en Santiago En las tiendas Crioland La que está como más Así Accesible La del drugstore A mí este libro Me costó un poco más barato Porque yo estudiaba En ese instituto Pero la verdad Es que si Tú eres fan del maquillaje O conoces a alguien Que está estudiando maquillaje O va a estudiar maquillaje El próximo año Este libro es Pero les juro Lo mejor Sale todo 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 Es buenísimo Y si ya andan buscando Algo como más básico Pueden comprar Los de Labrón Conrad Que yo lo compré En Ebay Yo los vendía Pero no son muy caros Para nada Así que Si eres del extranjero Lo podrías encontrar En el link Que les voy a dejar abajo O también este Que lo compré En una librería chilena Me costó unos Cinco mil pesos O menos quizás Y también es como Habla de Maquillaje De belleza De cómo vestirse Para distintas ocasiones Qué perfume utilizar Según la ocasión Es súper súper bueno Así que yo creo que Es un libro especial Para nosotras las mujeres Que nos encantan Estas cosas de belleza El noveno Regalo que les voy a sugerir Y es algo que personalmente A mí me encanta Y yo conozco a varias Que disfrutan muchísimo Esto Son libretitas bonitas Como las que les estoy mostrando ahora Las pueden encontrar Desde mil pesos Quizás en los supermercados chinos En Patronato Aquí en Santiago O en tiendas chinas Que tengan en su región Como también Algunas mascaritas Que las ven en la librería Antártica Aquí en Chile En la librería La feria chilena del libro Pero también en Ebay Y en Amazon Hay millones Busqué varias Y les dejé los links abajo Por si ustedes no son De acá de Chile Como les he dicho Todo este video Y el décimo regalo Son los infantables chocolates Para los lechones de corazón Como varias Que yo creo que ven Estos videos Y los que a mí más me gustan Aunque nunca me han regalado Son de la chocolatería La FED Aquí grabé unas imágenes Y yo creo que a varias Se les va a abrir el apetito Son unos chocolates exquisitos Obviamente no tienen que ser La FED Puede ser otro tipo de chocolate Y si tú tienes No sé Talento para la cocina Puede hacerlo tú misma O galletas O muffin Más adelante Más adelante les voy a dejar Si sabes que a esa persona Le gusta cober Y le gusta lechonear Va a ser un regalo Que no te lo va a rechazar Jamás Así que esa sería una opción Que quizás A lo mejor No estás así como Comprando esas tarjetas De regalo Que por lo menos A mí personalmente No me gustan Esas tarjetas ¿Cómo se llaman? Que vienen con plata Y tú vas a la tienda A comprar Porque siento que Como que Pensaste así como Ah ya No sé qué regalarle Le regalo a esta tarjeta A una gift card Y no Vas a la chocolatería Piensa así como Pucha A esta persona le gusta la comida Le voy a comprar unos ricos chocolates Como más pensado Que la opción de la gift card Pero no tanto Si no sabes qué regalarle A alguien de tu familia O a un amigo Así que eso Esta fue la guía de regalos De mujeres Tengo la idea De antes de navidad De hacer así como Regalos No sé si DIY Siendo que hay cosas más económicas Para las personas Que no tenemos tanto plata Para las niñas Que todavía no trabajan Y quizás para los amigos secretos O cosas así Así que si quieren ver eso Me lo dejan en los comentarios El siguiente video Va a ser Una guía de regalos De 10 regalitos también Pero para hombres Donde va a haber una sorpresa Para ustedes Que es un colaborativo Un sorteo colaborativo Con otras dos youtubers Que yo creo que ustedes Ya saben quién es Si adivinan quién es Las dejan en los comentarios Así que eso Espero que tengan Una linda semana Empezamos con una semana corta Porque por lo menos Aquí en Chile Ayer fue feriado Así que Tenemos un día menos Lo que nunca es malo Así que Eso Un besito muy grande Y nos vemos en el próximo video Bye Y si vieron el video completo Díganme Qué les gustaría recibir Ustedes para esta navidad Bye Tres Nos vemos enEl